Usted ha tratado de vender su vehículo. Lo ha intentado todo. En Comercial Automotriz Los Copigües le damos el mejor precio. Compramos por cuenta de terceros. Ahora, si quiere comprar un vehículo. Comercial Los Copigües le entrega el mejor crédito directo e inmediato hasta 20 meses plazo. Si usted cree la verdad, Comercial Automotriz Los Copigües se lo comprobará. Y ahora, Automotriz Los Copigües lo estará esperando con un vaso de colemono y un rico pan de pascua. Carmen 332, Casi Esquina Marín.